El mayor capital de un club de barrio es justamente eso, el barrio. Topper vive y late en cada club de barrio. Por eso contribuye para mantener sus puertas más abiertas que nunca, reacondicionándolos y reactivándolos, pintando paredes, pero también pintando sonrisas en estos pibes y en estas pibas. Jugando en equipo con lo más valioso que un club puede tener, su gente. Volvamos a los clubes. ¡Gracias!